Por su liderazgo al impulsar el acceso de la mujer a profesiones y ocupaciones laborales tradicionalmente masculinizadas, así como puestos directivos en sectores vinculados con la industria, el metal y las TIC. Por su trayectoria y madurez al implementar medidas de igualdad, como el Plan de Igualdad de FEMETE y Formación del Metal de Tenerife, firmado por los sindicatos de UGT y comisiones obreras. Por el lanzamiento del distintivo Yo Soy Igual, que nació para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En definitiva, el compromiso creciente de FEMETE por la igualdad de género y el fomento del empleo femenino, una evolución violeta que impulsó con su adhesión al marco estratégico de políticas en igualdad de género Tenerife-Violeta, promovido por el Cabildo Insular de Tenerife, y que cada día continúa multiplicando su valor y compromiso por la igualdad de género. Recoge el reconocimiento don Alberto Villalobos, presidente de la Federación de Empresas del Metal y Más Tecnología. Gracias. 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 Gracias.